Bueno, se dio un partido que se dividió en dos etapas, el primero fue aburrido y en el segundo te hicieron recolcar para todos lados. Sí, fue un partido raro, en el primer tiempo como que especulamos los dos equipos a ver cómo nos íbamos a plantar, pero bueno, después en el segundo tiempo se hizo ni de vuelta, lamentablemente nosotros estamos con el arco cerrado, pero no hay que desmerecer tampoco el esfuerzo que se hizo, creo que se dio todas las cosas para ganar, no se pudo, es un punto que se consigue, no hay que tampoco desviar el objetivo, acá nosotros tenemos que estar tranquilos sabiendo que los rivales hoy en día te respetan más, te vienen a jugar acá en Campana de otra forma, con Santa María nos pasó lo mismo, nos jugaron de contra, a veces quedan mal parados y la pagas caro, pero bueno, estamos tranquilos porque vos llegas a la victoria después del partido y están todos los chicos como una bronca y también cansados, fatigados, entonces eso es lo importante, yo prefiero que terminen así cansados y no que les sobre, que se guarden algo para la casa, entonces eso nos tiene que quedar tranquilidad para lo que viene. ¿Crees que a Dermine ya se le puso la bala muy alta y ahora arrancar de esta manera se lo mira de riojo? Sí, como te digo, no hay que mezclar las cosas, uno tal vez se acostumbra a pelear cosas arriba, hay que ver la realidad, hay que tener memoria, hace dos años nadie iba a esperar este presente, sabemos que la gente también está impaciente, los jugadores a veces también nos mezclamos en esa vorágine de querer ganar y querer seguir peleando arriba, pero como te digo, hay que tener los pies sobre la tierra, mirar el objetivo primordial que es hacer un colchón de puntos y darle tiempo a que el cuerpo técnico empiece a plasmar sus ideas para que los jugadores empiecen a hacer dentro de la cancha y apoyar, seguir apoyando, yo me acuerdo también cuando vino a Rondín en su momento fue criticado y bueno, todos saben lo que consiguió, entonces hay que estar tranquilos, nosotros vamos a tratar de dar todo lo posible para ganar, pero la gente también se tiene que dar cuenta que estamos en un presente que muchos tal vez no iban a imaginar hace dos años atrás. ¿Tener entrenador al saco de Ibaldo, para un arquero, cómo es? ¿Te da consejo? ¿Te habla? Es importante, es importante que conozca el puesto, es importante que haya estado bajo los tres palos, que haya llegado también donde llegó, una carrera extraordinaria, es una persona muy respetada, más allá dentro de la cancha, muy respetada afuera y para los arqueros es importante, no sobre todo cuando te va bien, sino cuando te va mal sabe bien cuándo hablarte, cuándo no, y nos da confianza, nos da confianza, transmite seguridad, pero bueno, está con bronca por supuesto porque quiere ganar y quiere que nosotros empecemos a conseguir los tres puntos para trabajar más tranquilo en la semana. No nos alcanza, hay que seguir trabajando y esperemos que el fin de semana que viene podamos conseguir los tres puntos.